Él no creyera cómo es la vida, a veces llega llenita de alegrías, busca tu sueño sin garantías, y de repente tú sientes que termina. Llega el momento de despertar, despierta amigo, tú no puedes lograr, porque la vida parece un carnaval, llena de brillo, sabor, felicidad. Hay que acusar la vida siempre, hay que soñar, respeto, ríe, ah, ah, ah. Nunca mires atrás de repente, hay que sentirse siempre, ríe, ah, ah, ah. Baila porque la vida es corta, sueña, respeto, es lo que importa, no te detengas que el tiempo se va. Tu zumba, al levantarse es permitido, y ser feliz no es prohibido, puede acudir a todo un carnaval.